Muy fácil, lo que hay que hacer en el caso de que conozcas lenguas antiguas. ¿Qué califica de lenguas antiguas? Eso conoce porque lo he estudiado en un colegio que sabe rosa, rosa, las declaraciones de latín. Efectivamente, se llama El Misterio de Champollion por la Rosetta, ¿no? En un pueblo de Francia, en un pueblo de Bretaña, en Francia, hay una piedra escrita que tiene 230 años. Nadie pudo saber todavía qué dice esa piedra. Tiene algunos caracteres latinos, pero también algunos caracteres escandinavos. Y algunas letras dadas vuelta. Nadie sabe qué dice. Y entonces, lo que han hecho en este pueblo es decir, ok, vamos a... Estos son más truchos que los hot sale truchos. ¿Por qué? La piedra tiene 230 años. ¿Es indescifrable? Sí. Si la descifraste, dan 2.000 dólares nada más. Bueno, no tenemos más, es un pueblo chiquito. No están bien. ¿Cómo se puede poner algo? No están bien las cosas en Francia tampoco. No para nada tirando plata por una piedra. No, es un poco escueto el presupuesto. 230 años. Chicos, es... Hay letras de dar cuenta. No es para todavía, todavía no adivinamos nada. Todavía no adivinamos nada. No podemos ni adivinar el captcha y no querer poner... 230 palabras, chicos, no es tanto. 230 palabras. 230 años, 230 palabras, tienen que saber qué dice. ¿Algo sacaron? Sí, sacaron sobre... ¿Hay una idea general? Sí, 1186. Ese número está. Tengo una tesis. Sí, digamos. Simplemente no habrá visto nada. Sí, ninguna tesis. La roca no dice nada. No, sí, la roca dice nada. Le escribió un choborra hace 230 años. Estaba haciendo racistas en una piedra. Sí, con letras al revés. No, demasiado trabajo para eso. Pero entonces tendría que entender. Tendría que entender. Los lingüistas no saben qué quiere decir y tenés tiempo hasta noviembre para mandar lo que vos te parece que quiere decir. En todo caso, en noviembre, las autoridades locales van a ver de todos esos que le mandaron, qué es lo que parece más plausible y a ese señor le van a dar 2.000 dólares. No, pero pará, tiene que ser alguien que puedan demostrar que efectivamente ese es el contenido. Bueno, nosotros ahora nos ponemos, se nos ocurre algo. Algo que te parezca. Mirá que ella sabe latín y griego. 1.786, antes de la revolución, debe ser, estaba peleado Inglaterra con Francia en ese momento, ¿será algo de eso? Vos lo inventás, lo mandás, 2.000 dólares. Pero me disculpa, acá hay un equipo creativo a disposición. Nosotros yo sé latín y griego. Bueno, pero tampoco es un equipo muy grande, pero no hay que cantar. Alfabeto, Agama, Adelta, Épsilon. 2.000 dólares, cuando metamos mucha gente en el... ¿A vos te fue bien el latín y...? A mí me iba muy bien el latín. Obvio. Bueno, les voy a mostrar la piedra, entonces. Mostrar la piedra. Cuando vean la piedra, no, después la se las traigo. Ah. Cuando vean la piedra, ahí... Faximil, ahí está, mirá. Ahí está la piedra. Mirá, es fácil lo que dice ahí. Ahí podés ver. En principio no reconozco ninguna letra del alfabeto griego. No, no hay letra del alfabeto griego, efectivamente. No hay letra... Es un alfabeto latino y lengua escandinava. Ah, escandinavo. Y hay algunas letras dadas vuelta. Sí. ¿Querés 2.000 dólares? Ahí tenés la piedra, te vas anotando, se llama... ¿Un perrito caligráfico determinó que haya sido la misma persona? ¿Una persona? Probaron con espejitos, sí señor. ¿Fue la misma persona? ¿Qué cosa? Hubo un perrito calígrafo que diga, fue esta... Todo fue hecho por la misma persona. Decenas de peritos estuvieron viéndolo y no saben de qué se trata. Sí. No hay ningún dato al respecto. Todos sabemos que vamos a estar decepcionados, ¿no? El día que lo descubran, porque no va a decir nada trascendente. No, no te creas, por ahí toca. Por ahí hay un mensaje... No es tanto tiempo como para que sea... Ese es el punto. Es cierto. Evidentemente, hace 230 años nos comunicábamos. Hay una intención acá de cifrar un mensaje. No, no, y hemos escuchado y hemos leído gente que ha escrito grandes libros hace 230 años. Efectivamente, es un mensaje cifrado. No lo hicieron para que lo supieras. Lo hicieron para que mucho tiempo después puedan dar 2.000 dólares. Bien, nos ha quedado taría para el hogar. Bien, nos ha quedado taría para que lo supieras.